jeremías 4 5 y 6 ahora vemos que el amor de dios te ofrece descanso para tu alma algo que es una constante en el amor de dios y que lo vemos en el antiguo y en el nuevo testamento a través de la persona de jesús un descanso que necesitamos todos y es que en el contexto nos damos cuenta que muchas veces estamos tan rodeados de problemas que sentimos que las fuerzas nos fallan quizás con ganas de no seguir adelante a lo mejor muchas veces has llegado a pensar incluso en que sería mejor morir pero ahora el señor te dice búscame y encontrarás descanso para el alma para tu mente para tus emociones para tus sentimientos para tus pensamientos en todo momento necesitas descanso que te produce paz que dios te bendiga